Hola, ¿qué tal? Estamos con las cámaras de Urbana TV, este domingo hermoso, aquí a la tarde, cubriendo esta marcha contra la venta de Costa Salguero. Como ya hemos estado, es impresionante la cantidad de gente, la movida, música, arte, bicicletas, autos, todo para defender la costanera de Buenos Aires, contra este proyecto de saqueo de la costa ribereña de la Reta. Estamos acá haciendo una defensa de las tierras públicas, es un momento histórico, después de 30 años, en el 2021 se vence la concepción y estamos todos defendiendo la recuperación de los usos públicos de las tierras públicas. Acá los ciudadanos estamos reclamando que el río sea para los vecinos y queremos que sea resguardado para patrimonio de todos los argentinos que quieran venir al río acá en Costa Salguero. Nosotros los vecinos y vecinas muchas veces venimos acá a hacer uso del terreno, de estar cerca del río, de poder usar el poco espacio verde que tiene también el lugar. La verdad es que me siento feliz de que finalmente seamos un montón defendiendo el río, porque es una causa que sigo hace mucho tiempo y generalmente no solo la ciudad le daba la espalda al río, sino también los ciudadanos y las ciudadanas que se mantenían ajenos, tal vez porque ni sabían. Hay gente que llega hoy acá y dice, guau, existía esto y no sabíamos, estaba como muy oculto. Y lo que pasa es que creo que tiene que ver mucho con la lógica que nos viene imponiendo el macrismo hace tantos años, esa lógica privatista y neoliberal, que los espacios públicos pasan a tomar como una dimensión en donde solo puede acceder una élite. Y tanto es así que ni siquiera sabemos que existen estos espacios públicos, porque nos meten la idea en la cabeza de que estos espacios como Costa Salguero, bueno, con sus restaurantes, no hay Puerto Madero, todo tan elitista justamente, y que uno termina expulsado, la población media termina expulsada, y creyendo que no pertenece, que no tiene derecho a acceder, bueno, con esa misma lógica que ahora nos quieren sacar todo esto, ¿no? Bueno, que es buenísimo que hayan venido muchísimos porteños y porteñas, porque hay que defender el río, hay que defender los espacios verdes. Buenos Aires es una ciudad saturada de cemento, es necesario que los espacios que podemos todavía recuperar para esparcimiento de nuestra gente y para poder respirar, no se vendan. A decirle no a la privatización de la costanera, a la privatización del río, y sí a lo que manda la Constitución, que es que los espacios ribereños sean un espacio público, de acceso público y de disfrute, de goce público, eso es lo que queremos. Si la ciudad es para gozarla entre quienes vivimos en ella, o para un puñado que tenga plata para comprarse una propiedad ultra cara, no creemos que la ciudad tenga que ser la ley más fuerte. Queda muy claro, se quieren acá construir torres de entre 4 y 8 pisos, una enorme muralla que va a tapar la ventana al río, y además contrasta claramente con lo que hoy mismo por la mañana decían los diarios, que la RETA quiere proyectar en el país un modelo verde, un modelo agroecológico, un modelo que está totalmente encontrado con lo que quieren hacer acá en la costa norte del río de la ciudad. Ellos tienen una concepción donde medio ambiente es publicidad, nosotros tenemos una concepción donde medio ambiente es un espacio digno, donde las mujeres y hombres de la ciudad de Buenos Aires puedan vivir. La verdad es que Costa Salguero fue la gota que rebalsó el vaso, me parece que se permitió visibilizar lo que es todo el fenómeno, y ver que además son las dos caras de una misma moneda, mientras que se construye un modelo extractivista, donde se venden tierras públicas, y se busca la valorización del metro cuadrado para construir viviendas que después nadie utilice, que quedan como reserva de valor. Del otro lado tenemos duplicado el déficit habitacional, la población en villas, la gente que no puede pagar su alquiler. Me parece que esto fue un antes y un después, el número de más de 2.000 inscriptos en la audiencia pública es un símbolo de eso, y me parece que el gobierno de la ciudad se está dando cuenta que esto le hace daño. No es un problema de vivienda, porque un lugar que va a tener 9.000 dólares al metro cuadrado no es un lugar que se esté haciendo para construir viviendas populares, eso está clarísimo. Lo están haciendo para un desarrollo inmobiliario, ni siquiera para vender las casas, sino solo para hacer un negocio de los desarrolladores, por eso nos parece que si quieren hacer desarrollo inmobiliario, que lo hagan en otros lugares donde los ciudadanos no querramos acceso al río. Buscan cualquier posibilidad de hacer negocio, muy cerca de acá tenemos tiros federales y todo lo que se ha hecho ahí, hay que defender fuertemente porque, insisto, van a vender todo lo que puedan. Hemos perdido espacios absorbentes en la ciudad, ellos tienen un criterio donde espacio verde son jardines verticales que cuelgan en alguna pared y vamos perdiendo tierra absorbente y cambiándola por hormigón. Yo creo que sí, claro, porque después vamos nuevamente a la sesión, porque es una ley de segunda lectura, pero en este caso creo que van a tener un enorme costo político si siguen avanzando con este proyecto, porque además la pandemia nos ha hecho reflexionar como sociedad respecto de qué tipo de modelo queremos, qué tipo de modelo de ciudad. Entonces ahí me parece que tenemos un problema político, porque estamos discutiendo esto también, no solo estas propias tierras, sino si queremos una ciudad que cuide la agroecología, que cuide el ecosistema. Acá en la ciudad de Buenos Aires necesitamos los vientos benéficos, necesitamos la absorción del suelo, un montón de elementos, porque hoy tenemos solamente menos de 6 metros cuadrados por habitante, la Organización Mundial de la Salud dice entre 10 y 15, un montón de elementos tenemos que tener en cuenta para discutir lo que sucede acá, para discutir un modelo de Ciudad de Buenos Aires que apueste al bien común. Muy buena parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires ha entendido que para la ciudad, para sus habitantes, y yo diría que para todo el país y el planeta, es muy importante defender la costa del río. Nosotros vivimos en una ciudad que está gobernada desde hace casi 15 años por sectores que creen que lo público debe ser privado y que el río debe ser propiedad de aquellos que acumulan las riquezas de todos. Hoy en día estamos en un momento en el cual, a lo largo de la historia, nunca hubo tanto déficit habitacional como el actual. ¿Y qué sucede en la legislatura? ¿Cuáles son los proyectos que avanzan? Aquellos que rezonifican espacios como este, no solo como este, sino que se da continuamente con convenios urbanísticos de muchas manzanas de la ciudad, en donde se prioriza la ganancia de aquellos que, pudiendo rezonificar, le sacan más rédito a las construcciones. Y quizás en este lugar es donde toma más sentido, porque estamos en el marco de una pandemia, el vínculo con el espacio verde, con el espacio público, ha sido puesto en cuestión por grandes sectores de la ciudad de Buenos Aires, luego de haber vivido los meses de aislamiento que vivimos. En este contexto y no en otro contexto, es cuando el oficialismo decide rezonificar esta zona, pudiendo quienes compren estos terrenos, construir viviendas lujosas en un barrio náutico, que va a impedir que muchos vecinos puedan utilizar la costa. Una costa muy utilizada además por los vecinos de la 31 y las vecinas de la 31. Está muy presente el vínculo de esta costanera y aquello un poquito más allá con los vecinos y las vecinas del barrio. Vamos a hacer historia este viernes. Va a ser la primera audiencia vinculante. Lo va a hacer vinculante la gente. Aunque los poderosos no quieran, la gente va a hacer que la audiencia sea vinculante y frenemos la venta de la costa. Es ilógico que una ciudadanía no pueda venir a disfrutar de semejante río como es el Río de la Plata. Es ilógico, increíble, y ya estamos un poco podridos y podridas de los negociados que dejan al pueblo sin los lujos que tiene esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.